El 6 de enero de 2019, el abogado Raúl Melara fue juramentado como fiscal general para un periodo de tres años. Pero en su primera sesión plenaria, la nueva Asamblea Legislativa tomó una decisión. Solicito introducir piezas de correspondencia, misma que cuenta con su respectivo proyecto de decreto, de trámite para la destitución del fiscal general de la República. Con 64 votos se aprobó la destitución. Con 64 votos a favor, queda destituido como fiscal general de la República, el abogado licenciado Raúl Ernesto Melara. Y de inmediato, se propuso al abogado Rodolfo Delgado. Con 64 votos a favor, se eligió como nuevo fiscal general de la República. Queda electo como fiscal general de la República, el abogado Rodolfo Antonio Delgado Montes. Felicidades. Para el periodo que inicia el 2 de mayo del 2021 y concluye el día 5 de enero del 2022. Que Dios lo guíe y lo bendiga. Al finalizar la sesión plenaria, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, habló del cambio. Que este día empezamos la transformación real de nuestro país. Estamos aquí representando al pueblo. No a élites, no a organismos, no a partidos del pasado. Los salvadoreños nos pidieron que refundemos la Asamblea. Que reconstruyamos el país. Que luchemos contra el sistema injusto. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Y no nos vamos a detener. El nuevo fiscal, inmediatamente al salir de la Asamblea Legislativa, se dirigió a la sede central de la Fiscalía. En el edificio de Cristal de Santelena, antiguo Coscatlán, se desarrolló un fuerte despliegue policial. La orden de que me dieron que me tomaran la edilicia. Ajá, que se caigan los vigilantes. Y que luego ustedes van a salir la quita. Si se puede hablar con los vigilantes. ¿Qué vemos a los vigilantes? Los diarios vigilantes ahí están. ¿Sí? Se acercan, por favor. Venga uno, amigo. Venga, venga. Oye, oye, ahorita lo voy a decir que lo coordinamos. Permítame. No, hombre, vení. Por favor, venga. Por favor, por favor. Venga, por favor. Es una misión oficial. No, no, no. Por favor, no nos estén. Abra el portón, por favor. Tranquilo, tranquilo, hombre. Tranquilo, abra el portón, hombre. En minutos, más camionetas y carros policiales llegaron a la sede fiscal. En uno de ellos se conducía el nuevo fiscal, Rodolfo Delgado, y el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas. En cámaras, el nuevo fiscal general de la República nombrado este día por la Asamblea Legislativa. Una vez dentro, el fiscal junto a directores de la Policía Nacional Civil dieron su primera conferencia. Se trata de hacer equipo con la Policía Nacional Civil. Todos los subdirectores que están a mi lado, con cada uno de ellos en diferentes momentos de mi carrera como fiscal, realizamos investigaciones. Con cada uno de ellos interactué y a cada uno de ellos respeté. Y el mensaje es de que el binomio policía y fiscalía es el único que puede llevar seguridad y tranquilidad a los salvadoreños. Rodolfo Delgado llegó a terminar el periodo de Raúl Melara, que terminaba el 5 de enero de 2022, o sea, dentro de ocho meses y cuatro días. En primer lugar, hay que mencionar que yo estoy sustituyendo a un fiscal general que acaba de ser destituido por la Asamblea Legislativa. El periodo son aproximadamente ocho meses, un poco más de ocho meses. Sobre esa base tengo que conocer, en primer lugar, cuáles son las líneas estratégicas que se han trazado durante esta gestión, que ha sido interrumpida por la decisión de la Asamblea Legislativa. William Chanta, TCS Noticias.